Hola, buenas tardes. Hoy la lectura del Santo Evangelio es según San Marcos, capítulo 6, del verso 30 al 56, y trata de cómo Jesús alimenta a sus seguidores. Dice así el Evangelio, Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Como Jesús y los apóstoles estaban en un lugar muy ruidoso y concurrido, no tenían tranquilidad ni para comer. Así que Jesús les dijo, vengan conmigo a un lugar tranquilo para que puedan descansar un rato. Así que se fueron en una barca a un lugar despoblado, pero muchos los vieron salir y como los conocían, decidieron ir con ellos. De todos los pueblos salió gente corriendo por los caminos y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús bajó de la barca y vio una multitud tan grande, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor. Entonces se acercó a ellos y comenzó a enseñarles muchas cosas. Como se estaba haciendo tarde, los seguidores se acercaron a Jesús y le dijeron, Este es un lugar despoblado y ya es muy tarde. Haz ir a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y compren algo de comer. Pero Jesús les respondió, denles ustedes de comer. Y ellos respondieron, ¿quieres que para alimentar a tanta gente vayamos y compremos pan por el equivalente a un mes de trabajo de todos nosotros? Jesús les dijo, vayan y vean cuántos panes tienen ustedes. Fueron, averiguaron y le dijeron, tenemos cinco panes y dos pescados. Entonces Jesús les ordenó que hicieran sentar a la gente en grupos sobre la hierba. Y se sentaron en grupos de 50 y de 100 personas. Después Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. Luego partió los panes y se los dio a sus seguidores para que los repartieran. También repartió los dos pescados entre todos. Todos comieron y quedaron satisfechos. Recogieron 12 canastas llenas de los pedazos de pan y pescado. Los que comieron fueron 5.000 hombres. Y cruzaron el lago para llegar a la tierra de Genezaret y ataron la barca a la orilla. Tan pronto como bajaron de la barca, la gente de allí reconoció a Jesús. Entonces corrieron por toda la región y empezaron a llevar a los enfermos en camillas, a donde oían que él estaba. Y dondequiera que él iba, en las aldeas, en los pueblos, en los campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que tan solo los dejara tocar el borde de su manto. Todos los que lo tocaban quedaban sanados. Esta es la palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Cada domingo compartimos la lectura de un evangelio. Los evangelios que leemos fueron escritos por Juan, Marcos, Mateo y Lucas. Y nos relatan la vida y enseñanza de Jesús. Cada uno relata lo que pasó desde su propio punto de vista. Y algunas de las historias están en algunos evangelios y no en otras. El milagro de la multiplicación de los panes aparece en los cuatro evangelios. La razón principal es que se ve como un anticipo de la última cena y de la celebración de la comunión. En la última cena, Jesús compartió con sus amigos el pan de vida. En esta lectura, Jesús instruye a sus discípulos a que ellos alimenten a la multitud. El hecho de alimentar a la multitud es un mensaje que Jesús nos da a todos nosotros. Tanto entonces como ahora, todos nosotros también somos enviados a alimentar a los que tienen hambre corporal y espiritual. En la lectura de hoy, nos muestra que todo pan que se comparte solidariamente se multiplica por el poder de Dios y que todos nosotros debemos participar en ese milagro. Muchas veces, cuando hacemos algún festejo, una reunión, un cumpleaños u otra celebración, preparamos comida para agasajar a los que vendrán. A veces, sucede que llegan más personas de las que originalmente esperábamos y en ese momento nos empezamos a poner nerviosos, temiendo que la comida no alcanzará para que todos coman y queden satisfechos. Al final, todo el mundo come abundantemente, repite y sobra tanta comida que tienes que pedirle a los invitados que se lleven comida para la casa para que nada se tire y nada se desperdicie. Otras veces nos pasa que alguna persona llega a nuestras casas a la hora de comer y ese día justamente no se había cocinado mucho. Y uno espera a ver si la visita se va, pero al final al ver que no se va, se le pregunta si quiere quedarse a comer. Y uno comparte lo que tiene y todos, incluidos el invitado inesperado, comemos abundantemente y al final nos sobran. En el Evangelio de hoy tenemos varios mensajes. El primero, como decía, cómo podemos compartir con otras personas lo que tenemos sin temor, porque poco se puede volver mucho, que si a la sopa le agregamos un poco de agua podemos servir a una persona más y todos coman. De la misma manera que podemos alimentar a otros, también debemos alimentar espiritualmente a los que lo necesitan. Cuando tenemos bautizos en la Iglesia, los padrinos prometen alimentar espiritualmente a sus ahijados, enseñarles el Padre Nuestro, el Credo, los Diez Mandamientos y poner en las manos de sus ahijados las Santas Escrituras, la Biblia, para que se formen como verdaderos cristianos. Todos nosotros tenemos que aprender más de las enseñanzas de Jesús acerca de nuestra fe. Y nuestros conocimientos van a crecer y se van a multiplicar como los panes y los peces del Evangelio de hoy. Todo lo que les cuento son cosas que podemos hacer sin necesidad de milagros. Son cosas que salen de nuestro corazón, son cosas frutos del amor hacia nuestro prójimo. Pero también en el Evangelio de hoy vemos que el poder de Jesucristo, el Hijo de Dios, es enorme. En la historia de hoy los discípulos se acercan a Jesús después que terminara de predicar a la enorme multitud que se había reunido para oírlo. Y le piden a Jesús que despida a esa multitud para que puedan ir a alguna parte para que vayan a las aldeas cercanas a comprar comida. Jesús les dice a los discípulos, denles ustedes de comer. Y los discípulos asombrados le dicen, pero solamente tenemos cinco panes y dos pescados. Es importante remarcar que Jesús les pide a los discípulos que traten de solucionar ellos el problema. Jesús puede, tal como lo hace después, hacer fácilmente el milagro de multiplicar la comida. Pero Él quiere ver si nosotros primero hacemos el esfuerzo de buscar y de tratar de solucionar las necesidades de nuestros hermanos. Jesús quiere que nosotros nos preocupemos por las necesidades de nuestra comunidad y tratemos de ayudar. No solamente dejar esas necesidades solamente en manos de Dios, desentendiéndonos de lo que nosotros sí podemos realmente hacer. En el Evangelio de hoy vemos que Jesús está predicando desde la barca y se acerca a la orilla para sanar a los enfermos que se le acercan. Después de esto es que Jesús hace el milagro de alimentar a la enorme multitud. Podríamos llamar este Evangelio, el Evangelio de la solidaridad. Jesús no solamente les da el mensaje de su palabra, que alimenta al espíritu de los que lo oyen, sino también cuida la salud física de los que asisten, curando a los enfermos y completa su acción cuidando las necesidades básicas de los presentes, dándoles de comer. Y es muy importante el hecho que el Evangelista nos cuenta que sobró tanta comida que se llenaron muchos canastos con lo que sobraba. Esto nos habla de los regalos de Dios. Él nos los da en abundancia. Él nos da su amor de una manera que va más allá de cualquier expectativa. Jesús nos regala su mensaje de salvación, aunque nosotros no lo merezcamos. Jesús se identifica con nosotros, con nuestras necesidades, penas y sufrimientos, y camina con nosotros. Él tiene compasión de nosotros y si tenemos fe en Él, Él puede transformar situaciones difíciles y dolorosas en favorables y llevaderas. Jesús realizó este y muchísimos otros milagros delante de infinidad de testigos para dejar establecido claramente que Él es Dios y que tiene todo el poder sobre el cielo y la tierra. Que puede caminar sobre las aguas, que puede devolver la vista a los ciegos, curarla a los enfermos, devolver la movilidad a los paralíticos, resucitar a los muertos y hacer que cinco pares y dos pescados sirvan para alimentar a más de cinco mil hombres, más las mujeres y niños, y que todos coman hasta no dar más y que sobren doce canastos de comida. ¿Y por qué hizo todo esto Jesús? Porque Dios su Padre, el Creador, el que de la nada crea el universo, los soles, las estrellas, los planetas, la tierra, las aguas, los animales y a nosotros. El Dios Todopoderoso envía a su único Hijo y Dios mismo Jesucristo, hecho hombre a este mundo, a enseñarnos el camino hacia la vida eterna y que para salvarnos da su vida por nosotros. Y Dios hace todo esto solo por su infinito amor a nosotros, su creación. Jesús nos muestra que Él tiene infinito poder para lograr que todo sea posible y también nos dice que Él se quedará con nosotros hasta el fin de los tiempos si creemos en Él y su palabra. Y que con Él en nuestras vidas no hay nada que temer. Que tengan una buena semana y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.